Juan Pablo Rojas Vázquez. Bueno, que nos comentes un poquito, Juan Pablo, pues con la experiencia que ya has adquirido a través de, pues, prácticamente siete años de estar luchando, de estar tratando de descubrir el modelo de negocio, que nos comentes un poquito en qué consiste, cómo es que nosotros podemos aspirar a tener y ser poseedores de uno de estos carros o de una mejor calidad de vida, en todos los sentidos. Pues de entrada comentar que la gran mayoría de nosotros que estamos desarrollando estos modelos de negocios, somos personas que hemos buscado la oportunidad en un trabajo tradicional. Yo estuve trabajando a nivel tradicional durante diez años, a nivel particular, a nivel privado, y la verdad no se obtienen ingresos aceptables. Hablamos de que en algún momento yo trabajando a nivel empresarial, llegué a ganar 15 mil pesos mensuales y tener que pagar empleados y tener que pagar renta y demás. Actualmente la oportunidad llega a mi vida a través de un amigo, que yo sé que en algún momento alguien te ha compartido tal vez una oportunidad de negocio, pero hablar de network marketing, que es conexión de negocios en red, es hablar del futuro de la economía. Actualmente, por ejemplo, tenemos empresas como Airbnb, que no tiene ningún hotel, pero es quien da más hospedaje en el mundo. Tenemos empresas como Uber, que no tiene ningún taxi y transporta más personas en el mundo. Tenemos empresas como Netflix, las cuales hoy día han transformado la vida de la gente en el entretenimiento, que transformó completamente la forma de ver televisión en el mundo. Entonces, estamos hablando que son empresas que han decidido poder llegar a la gente de forma más rápida, de forma más contundente. Si tú tienes un problema de salud, si tú tienes un problema en donde tienes colesterol, triglicéridos, enfermedades crónico-degenerativas, lo único que estamos haciendo es recomendar esto de forma profesional. Si hay alguien que tiene una solución y alguien que tiene un problema, juntamos esas dos personas y cada vez que esa persona esté consumiendo a Sanky, todas esas veces nos están depositando a nosotros. ¿Por qué? Porque es un modelo de negocio moderno, es un modelo de la nueva era. Y hoy día te invitamos a que tú puedas vivir esta experiencia de poderte desarrollar a nivel empresarial. Mucha gente cree que esto es solamente venta, mucha gente cree que esto es solamente andar vendiendo cajitas, es un modelo completamente diferente. Te invito a leer libros como Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, te invito a leer libros como La Escuela de Negocios, la cual te va a dar la oportunidad de conocer este modelo de negocio a nivel mundial que está haciendo un impacto tremendo en la vida de la gente. Cuando el network marketing nos está yendo bien, aún así la economía está yendo mal. Cuando la economía colapsa, el network marketing nos va muchísimo mejor. Y de lo que se trata es que tú te puedas unir a este proyecto, que no solamente puedas ver estos carros, que en este caso son de tres acapuaztecos, que han en este caso dicho sí a esta gran oportunidad, sino que también puede ser para ti. No importa que en este caso hayan pasado ya siete años. De hecho, el mercado no hemos hecho mucho. Yo digo a la gente que estamos apenas en el 0.01% del gran volumen de Estados Unidos, México y Colombia, con 350 millones de posibles consumidores. Y actualmente en México no tenemos ni medio millón de consumidores. Entonces, estamos hablando de algo que te puede beneficiar en tu salud. Y en algún momento, si decides emprender con nosotros, hacerlo de forma profesional es lo que yo te puedo ofrecer, para que puedas tú desarrollarte, darte el coacheo, darte el entrenamiento, y puedas generar en muy corto tiempo un resultado como este, donde la doctora Luz se ganó un Kia Rio, donde Martín Fernández se ganó un Mazda 3, y donde yo estoy generando un Kia Forte. Los dos, Martín y yo, ya ganamos un viaje a Francia, próximamente la doctora viaje a Francia, y yo próximamente también un viaje a Japón. Entonces, estamos hablando de algo que funciona, que es real, y que hoy día desde el corazón te lo compartimos a toda la Sierra Norte del Estado de Puebla, a todo Estados Unidos, a todo México, a todo Colombia, y próximamente Perú. Luz Esperanza Molina Calderón, soy médico, cirujano y partero, con especialidad en nutrición clínica. Estamos trabajando con medicina anti-envejecimiento, y esto quiere decir todo lo que puede deteriorar tu salud a una etapa temprana. Para que las enfermedades se presenten, es necesario que tu cuerpo envejezca. Si tú mantienes un cuerpo sano y en equilibrio por mucho más tiempo, las enfermedades difícilmente aparecerán. Y bueno, con todo el tema de la pandemia, quiero decirte que a través de estudios en clínicas japonesas, se ha demostrado que uno de los nutracéuticos con los que trabajamos, apoya en inhibir la duplicación viral, así como incrementar la inmunidad innata, es decir, la barrera a través de epitelios intestinales, para no permitir que el virus penetre en tu cuerpo, y que te dañe con toda la agresividad que está sucediendo en muchos casos. Lo que nosotros hacemos es nutrirte con nanobiotecnología, y utilizamos un término que es muy importante, que es nutrigenómica. ¿Qué es nutrigenómica? Es la capacidad que tiene un alimento de generar un cambio en la expresión génica. Entonces, lo que yo estoy haciendo es únicamente dándote ese nutriente adecuado, a través de una alta biodisponibilidad, una partícula infinitamente pequeña, que va a lograr llegar a la expresión génica, que va a llegar a reescribir en tus células, y no estoy haciendo nada que sea contraproducente contra tu organismo. Es decir, si yo tengo un medicamento, un medicamento únicamente es paliativo, si yo quiero controlarte la presión arterial, puedo manejarte un inhibidor de la contractibilidad cardíaca, pero eso es solamente temporal, no estoy haciendo que tus células se regeneren, no estoy haciendo que tu cuerpo funcione mejor. Entonces, puedes tener toda la certeza de que con el nutracéutico vamos a volver a generar el equilibrio en tu cuerpo, que te permita mantener la salud, y evitar muchísimo una polifarmacia, que es lo que está sucediendo en personas muy jóvenes, con gente con envejecimiento prematuro, con personas que tienen muchos agravantes y que tienen síndrome metabólico, que es el tema exclusivo en este momento, y por qué se están complicando todos los pacientes, por poner un ejemplo otra vez, COVID. Tú tienes habilidades y capacidades en este momento, y con esas vamos a iniciar en el proyecto, con lo que ya sabes hacer. Y de inicio, en este modelo de negocio que se llama Network Marketing, únicamente el 20% de tu tiempo lo vas a dedicar a ser el modelo de negocio tal cual. Y requieres algo muy, muy, muy importante, el ser enseñable. Si tú no estás dispuesto a dejarte guiar, a dejarte educar, a leer, a prepararte, olvídalo, o sea, no eres un buen candidato para este modelo de negocio. Requieres ser muy enseñable. Conforme va pasando el tiempo, entonces puedes soltarte, no es soltarte al precipicio, es soltarte con toda la seguridad de que has estado involucrado en el proceso, y que va a llegar un momento en que tú te puedas dedicar por completo a Sanqui, sin depender de otra actividad económica que te genere los ingresos para mantener a tu familia. Eso es uno. La segunda, es que no estás solo. Hay una gran diferencia entre, como lo decía Martín, generar su propio ingreso, él solo, a través de su propio trabajo, a diferencia de lo que estamos haciendo. Fíjate, Alex, tienes un equipo, ahorita, nos tienes a los tres para generar lo que tú quieras generar, porque vamos a trabajar para ti como tú quieras y donde nos pongas, porque eso es lo que hace distinto este gran resultado. Yo he tenido carros nuevos, sí, claro que los he tenido, pero el sabor de boca que me genera este carro es totalmente distinto a los otros carros, porque este carro llegó gracias a ayudar a muchísimas personas, alrededor de 1.200 personas cada dos meses. Entonces, no estás solo, funciona esto con apalancamiento. Esos 100 pesos que tú ibas a generar solo, en este momento no los vas a generar solo, lo vas a generar con un equipo con el cual vas a compartir trabajo y con lo cual vamos a ayudarte a que puedas soltarte y tomar esa nueva liana que te ofrece una oportunidad de una vida distinta, de una vida distinta no solo para ti, para tus hijos, para tus seres queridos, para todas las generaciones que vengan atrás de ti. Entonces, gracias por la oportunidad, porque ha sido una gran oportunidad de llegar a ti, de llegar a tu corazón, y espero que a través de este medio podamos ayudar a muchísimas personas dado toda esa influencia que tú ya tienes en una población, en una audiencia. Martín Fernández Vázquez, para servirle. Pues esto ha sido una experiencia nueva para mí, es algo que en muchas de las ocasiones las personas cuando te llegan a ofrecer una oportunidad o un modelo de negocio, pues lo que primero se genera es la duda, e incluso el miedo, porque cómo puedes dejar un trabajo cuando tienes una base, cuando tienes prestaciones, que es lo que muchas veces limita la oportunidad a que tú puedas emprender de manera rápida. Sin embargo, esto ha sido un proceso que he venido desarrollando de manera profesional, porque déjame decirte que en esta parte de lo que es el Network Marketing, y hablando de nuestra empresa que es Sankey Global, pues te da la oportunidad de crecer de manera profesional, de manera empresarial, de manera espiritual, y gracias a eso podemos compartir el mensaje que ahora estamos haciendo. El resultado que he venido obteniendo pues es gracias a ese desarrollo, porque déjame decirte que si tú no tienes un cambio en la información que hemos venido aprendiendo durante el trayecto o durante nuestra vida, pues esto es difícil, por eso es importante empezar a leer, empezar a tener contactos con personas que tienen resultados de manera empresarial, y bueno, pues gracias a esto es que tengo hoy el resultado, y gracias a esto que ahora estoy compartiendo con mi equipo, pues está duplicando, y tendremos dentro de poco pues otros dos bonos auto aquí en Zacapuax, La Puebla, y bueno, pues ya en diferentes partes de la República estamos generando este proyecto de manera empresarial y de manera profesional, es algo muy importante que debemos de tener en cuenta, porque cuando tú solamente vas a un negocio, pero solamente como emoción, o solamente con la intención, déjame decirte que los resultados no se obtienen, cuando tú te comprometes a desarrollarlo de manera profesional, hay un giro totalmente grande, y bueno, gracias a eso, como lo vemos ahorita en esta entrevista, donde la doctora Luce de la parte médica, donde Juan Pablo como con doctorado en esta parte de economía, y un servidor con el área profesional en licenciatura, pues te das cuenta que hay un cambio significativo en la parte empresarial, y también déjame mencionarte que no es necesario que tú cubras un perfil académico, porque esto es abierto para cualquier persona, si tú tienes la intención, si tienes las ganas, si estás buscando algo, si has emprendido, pero no has encontrado que, búscanos a nosotros para que tú puedas tener este resultado, y compartirte la experiencia que nos ha, hemos tenido, y podértela transmitir, y verás que esto puede cambiar, y tú también puedes tener estos resultados. Es que el resultado es tan grande, a nivel empresarial, que bueno, tomas la decisión, y las riendas de tu vida, déjame decirte que desafortunadamente, si tú estabas en, yo creo que todos tenemos metas y sueños, y cuando tú entras a un sistema, entras a un empleo, y te das cuenta que el ingreso, pues desafortunadamente, siempre va a ser el que tu patrón, o en este caso el sistema te diga, no vas a poder aspirar a un carro, a una casa, a viajes, a tener una estabilidad económica, o un estilo de vida que tú te mereces, entonces, gracias a ver ese cambio en mi vida, a decir, yo no quiero esto para mis hijos, yo quiero que ellos disfruten una vida mejor, que tengan una estabilidad económica, pues me determinó a buscar una opción, ese es el primer paso, buscar una opción, pero de ahí, cuando conoces el modelo de negocio, ves la posibilidad de crear cosas extraordinarias, ¿por qué? porque tú generas el ingreso que tú quieres, algo importante que debes de tener en cuenta, que tú generas el ingreso que tú quieres, es decir, de acuerdo al trabajo, y al tiempo que le dediques, vas a tener esos resultados, pero si tú lo haces como hobby, pues el resultado va a ser pequeño, entonces, gracias a esto, nosotros estamos compartiendo, la experiencia que tenemos con un producto, o en este caso, con nutracéuticos de última generación, que está cambiando la vida de las personas, déjame decirte que es algo extraordinario, donde no puedes perder, un modelo de negocio como redes de mercadeo, la tecnología que tenemos en Sanky, que es nanobiotecnología, y bueno, el desarrollo profesional y empresarial que puedes tener, eso te da un equipo para tener resultados extraordinarios, y bueno, gracias a eso, pues déjenme decirles que el ingreso que estoy percibiendo, a diferencia de lo que tenía, es algo que me tomó, que me hizo tomar la decisión para decir, muchas gracias institución, me voy a ayudar a más personas, y gracias a eso, a generar ingresos para cambiar nuestra vida. Gracias.